No, hemos ido con mi señora al centro, la llevé al médico, fuimos pagándola, haciendo unos mandados y me meto en Irispán, en el supermercado, y me llama el de las farmacias, Ale me dice mirá, vení tu urgente, dice porque te robaron, te abrieron la casa y te robaron. ¿Qué? Me agarró un ataque de nervio, claro, ahorita digo yo, bueno, vamos a ver, poco tenemos y el ahorro que hemos tenido, y ahí me dice, bueno, vamos a agarrar un remis, vámonos. Bueno, resulta que venimos, estaba la policía esperándome, bueno, tomaron la huella, rompieron la ventanita, porque para mí tiene que ser un pibe muy ágil, no hay personas grandes tampoco, pero el barrio es tranquilo, gente muy buena, de laburo, pero me parece que acá hay un rodeo alrededor, que estamos rodeados, alguien sabe, te está marcando la casa, y bueno, me sacaron los 11 mil pesos que tenía, rompieron algo de los muebles, hicieron un desastre, un reloj, una cadenita de oro, y ahora vamos a ver, vamos a ver lo que dice la policía, yo digo que esto va, para mí, atención a la policía, atención al pueblo de Villa Constitución, porque ya de estos casos se ven mucho, está bravo, hay poco laburo, y pegan a donde los viejos saben que cobran un peso, la gente se tiene que cuidar por ese motivo, no hablar, cuidarse, fijarse en el banco, fijarse con quien está hablando, nosotros somos miles, somos dos jubilados, y bueno, otras cosas no tenemos, y bueno, pasó lo que pasó, rompieron la ventana, ha sido un chico, me olvido la llave, la copia de la llave, la dejo en el modular, y el tipo salió como bacán por la puerta, salió por la puerta, ahora, un barrio tranquilo, nadie vio nada a la once y media, a la once y media de mediodía, nadie vio nada, la gente que pasa cada rato, cantidad de gente acá en la farmacia, que va a la panadería, y nadie vio, nadie, estuvimos hablando con los vecinos, son toda gente muy buena, nadie tiene problema con nadie, no, nosotros no hemos visto nada, yo estaba lavando el agua, ahora, ¿dónde está el motivo de estos desgraciados? Es porque te están marcando, vos no lo viste, están marcando, ahora, tiene que ser joven, yo a la gente grande no le tengo mucha desconfianza, son todos estos pibes que te revueca, que andan la droga porque son chorros, porque la policía, porque menor lo suelta, y así estamos, la cana dice que no sabe quién es, dice que sospecha, pero que no saben quién es, que andan en la calle, acá, viernes, sábado y domingo, acá, este sector no es no, hay un cana en esas tres noches, ni si yo agarro un patrullero y lo compro, no pasan, ahora, digo yo, Villa Constitución, ¿dónde termina? Dorrego, a 14 de febrero, Villa de todo, hermano, entonces, yo le digo, sin ofender, la policía tiene que estar las 24 horas y más, como éramos antes, un antecedente de personas, después de las 12 de la noche, sea quien sea y caiga quien caiga, señor venga para acá, documento, dónde vive, en qué anda, en qué trabaja, calcularía que un control más, pero vos acá la cana no la ves, yo no sé dónde está, dónde se mete, digo, opinaría, que parte de ellos son menores y ellos saben quién son, ahora día y demás no se puede hacer manada, no se puede hacer manada, yo si yo lo hubiese agarrado acá adentro, ¿qué puedo hacer? Cagan un hachazo, pegan un tiro, ¿quién tiene el problema? Yo con la familia, si es menor, me meten preso a mí porque es una cosa de loco, yo acá Villa Constitución hace 36 años, pero como está despelotado en estos momentos Villa, nunca lo he visto, da miedo quedarse afuera a la vereda, da miedo ir al centro, te da miedo ir a cobrar cuatro pesos porque no sabe si entra, venía o no llega a tu casa, nadie nos cuida, nadie, nadie nos cuida, así que eso es todo muchachos, le agradezco de corazón y bueno, que el pueblo de Villa Constitución tomemos parte de esto, todos los vecinos, las vecinales, que pongan un poco más de sacrificio y bueno, veremos qué es lo que se puede hacer con esta delincuencia, porque si no hacemos una denuncia, acá me tomaron la denuncia, tomaron la huella, pero ¿qué hacemos con eso? La plata no vuelve más, peligramos a los viejos que lo caguen a palo también, porque hoy te entra una criatura de estas, o viene enchufado, o andás a ver con... capaz que te tremango y te cagas matando, así que le agradezco mucho muchachos por todo y bueno, si podemos conseguir, conseguimos y si no conseguimos, que sea lo que yo quiero, por lo menos estamos vivos. Gracias por ver el video.